Barrio Ladrillera Barrio Ladrillera Barrio Ladrillera Buena cinturita la que siempre lo acompaña No lo deja bajo estado en las buenas y malas Lo más importante claro es la familia Carnal yo lo aprecio y sabe que vamos pa' arriba Ya que el accidente me hizo valorar mi vida Solo los recuerdos me quedan de aquel día De plebe batallé y ahora me va muy bien Chambeando con mi madre y con mi padre me han de ver Muchos me pisotearon, me miraban pa' abajo Y ahora soy el morrillo al que siempre piden paro